¿Cómo acceder al servicio de auxilio de funerales? Si un familiar cercano fallece, es importante que conozcas que los deudos tienen la opción de contar con el servicio de auxilio de funerales por un valor de $1,406,67. Pueden acceder a él a través del reembolso en dinero o con la contratación de empresas de servicios funerarios completos. Para realizar el trámite, ingresa a través de www.ies.gov.c. En la opción de trámites virtuales, selecciona asegurados, pensionistas, elige la opción reembolso de gastos funerales, ingresa tu número de cédula de identidad, llena el formulario y presenta los requisitos señalados en las unidades de gestión documental del IES a escala nacional. Si el trámite es a través de las empresas de servicios funerarios completos calificadas por el IES, ingresa a la página, selecciona trámites virtuales. En la sección de asegurados, pensionistas, opción empresa de servicios funerarios, ingresa el número de cédula del fallecido, llena el formulario correspondiente y listo.